Bueno, hicimos una entrega de mochilas técnicas, que es una línea que maneja la Subsecretaría de Educación Técnica del Ministerio de Educación. Entregamos a los chicos una mochila, un tablero, un calculador y ropa de trabajo para los talleres a todos los chicos del primer año de acá de la EPT1. Así que, muy contentos por la presencia de los chicos y sobre todo de sus familias que los han venido a acompañar. ¿Qué significa esto para el área de educación de la provincia? Bueno, siempre es importante estimular la permanencia de los chicos en la escuela. Y creo que este tipo de acciones hace que los chicos vengan con ganas y se quieran quedar, que es lo que nosotros queremos. No, para nosotros es muy importante. Desde la Subsecretaría de Educación venimos organizando hace muchos años, este es el sexto año consecutivo de entrega de mochilas técnicas. Venimos conversando con el Ministro de que hay que volver a entregar este año. Eso significa un gran esfuerzo económico por la variación de costos. Nosotros hace tres años que desde el Gobierno Nacional nos vienen congelando la cuota polinómica que corresponde a Misiones por Educación Técnica. Y la verdad que eso afecta mucho porque nosotros hemos tenido un crecimiento muy importante. Yo comentaba recién que Misiones la asenta provincia con mayor cantidad de escuelas técnicas, lo que significa que nosotros estamos detrás de Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe y luego ya viene Misiones. Es decir, que tenemos una enorme población, tenemos más de 70.000 estudiantes en todo el sistema técnico, más de 20.000 solamente en educación secundaria. Entonces, bueno, la mochila técnica, lo que le decíamos, junto con el pasaje educativo gratuito, ayuda a la familia directamente como para que sean los padres quienes puedan acompañar, sostener a sus alumnos en toda la trayectoria escolar y lo que para nosotros es lo más importante es que reciban su título secundario. Perfecto, como para iniciar el ciclo lectivo 2020, ya están preparados los chicos y tienen todo su equipamiento. Sí, el lunes no hay ninguna excusa para no estar en la escuela. Nosotros creemos que el lunes es un día de fiesta, el lunes 9 esté con el inicio de clase. Así que, bueno, creo que los chicos de la EPED van a tener la posibilidad además de iniciar con la familia, como lo están viendo, que se le entrega a cada una de las familias con la mochila técnica. Y significa algo muy lindo que reeditamos año tras año, pero bueno, siempre hay un condimento que hoy la presencia, como ustedes vieron, la enorme presencia de todos los padres, inclusive de los chicos, para la institución es algo muy bueno. Un hincapié importante en el fortalecimiento, ¿no?, el acompañamiento de los chicos más que nada ahora de cara al ciclo lectivo 2020. Sí, totalmente. Es lo que nosotros siempre remarcamos. Nosotros ponemos lo que tenemos que poner en nuestra parte, el gobierno educativo pone de su parte lo que tiene que poner y la otra pata de este trípode importante es el acompañamiento de los padres.